¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? Las cosas que hay en el mundo, entonces, si la ley no actúa, la gente va a actuar. La población guatemalteca sin duda está cansada, cansada de la delincuencia, cansada de las injusticias, cansada de que las personas que cometen actos criminales anden por las calles. Como que si no hubieran hecho absolutamente nada, nuevamente linchan al responsable de haber abusado sexualmente de una mujer. Situación similar a la que ocurre hace una semana en donde un taxista prende fuego a los sicarios de un compañero. Julio Talamonti, indignados por la delincuencia. Así es, Andrea Alejandra, buena tarde nuevamente. Indignados y cansados, como decía precisamente el señor que fue entrevistado y que obviamente por seguridad no dio su rostro. Este hecho, solo para ponernos en contexto, pasó exactamente el 17 de febrero, es decir, el linchamiento de este sujeto que vimos ahí, plenamente reconocido por la víctima. Pero, ¿por qué estamos tratando el tema el día de hoy? Por dos cosas. Primero, porque hoy los pobladores lo que dijeron es que andan en busca de los otros dos, porque fueron tres sujetos los que cometieron esta violación. Y además, porque es muy importante, lo hablábamos acá fuera de cámara, Alejandra decía, hace una semana lo de los taxistas. Sí, prácticamente hace una semana. Y así podemos ver otros hechos que recientemente han estado pasando en Guatemala. Cansados, absolutamente indignados y con una situación que ya no hay tolerancia por esta alta ola delincuencial. ¿Cómo ven ustedes, Juan y Alejandra? Talamonti, hemos hablado tanto de este tema y realmente así es. Ustedes, estimados televidentes, pues dan fe de esto. ¿Cómo se hace, Talamonti, para que Guatemala salga adelante, para que esto no siga sucediendo? Porque aquí hablamos y le presentamos la noticia, la noticia que es lo que ocurre. Bueno, Alejandra decía, hace ocho días el taxista, hoy este incidente. Pero, ¿vamos a solucionarlo como país algún día? ¿Vamos a madurar de tal manera que esto ya no se dé, Talamonti? Tendría que pasar, Andrea y Alejandra, pero por eso muchas de las cosas que aquí decimos que parece a veces que caen o en saco roto o nadie las escucha, hay que seguir repitiéndolas. A ver, seguridad antes que nada es percepción, porque la percepción de la sociedad es muy importante para no crear este tipo de pánicos, de psicosis y de actuaciones violentas también por parte de la sociedad. Pero, ¿cómo vamos a tener una sociedad que tenga esa percepción de seguridad si es cierto que día con día estos hechos criminales, sobre todo asociados, por ejemplo, a fenómenos de la extorsión, pues están allí, al día, ¿verdad? A la orden del día, es correcto. Entonces, sí podemos solucionarlo, Andrea y Alejandra. Tenemos que empezar a trabajar ahora, pero tenemos que empezar a trabajar precisamente en algo que ustedes saben y que también lo hemos hablado muchas veces que creo no estamos haciendo de manera correcta, la famosa prevención. Julio Talamonti, los guatemaltecos no pueden continuar haciendo justicia por mano propia, de hecho, podemos recordar que hay un taxista que está apresado por haber prendido fuego al sicario de uno de sus compañeros y los mismos cargos pudieran caer en contra de las personas que hoy vapulean y linchan a este violador. En realidad, la población ha perdido la confianza en las autoridades, pero ¿qué han hecho las autoridades para ganarse la confianza de los guatemaltecos? Julio Talamonti, veíamos ayer también como personas de un mercado, específicamente en el mercado Roosevelt, colocaban cámaras, eso fue, si no estoy mal, el lunes que lo abordamos, cámaras de seguridad para tener el control de ese lugar porque no confían en las autoridades. No todos los guatemaltecos tenemos las posibilidades de colocar cámaras de seguridad y tener un monitoreo constante y total, no solo de nuestra vivienda, sino de nuestro negocio. En fin, no podemos los guatemaltecos continuar invirtiendo en seguridad cuando esto debería de darse por sí. Sí, a ver, pasa una situación. El Ministerio de Gobernación está integrado por varios viceministerios, a su vez. Hay uno que es muy importante, no debemos olvidarlo, bueno, todos son importantes, ¿no? El de Viceministerio de Seguridad es importantísimo, pero está el que antes se llamaba Viceministerio de Apoyo Comunitario, que para qué sirve ese viceministerio, precisamente para ir recuperando la confianza en la población hacia la policía. Y esa confianza se va a traducir en algo, en acciones conjuntas en las cuales los vecinos podrán organizarse, la policía tendrá eventualmente una respuesta que pueda ser rápida. Pero esto también yo creo que se va quedando corto cuando yo creo que lo que no entendemos como Estado y como sociedad es que aquí se necesita una inversión y va a ser una inversión millonaria y va a ser una inversión que tendrá que ser constante dos, tres, cuatro años, que se llama seguridad. Si invertimos verdaderamente en seguridad, reforma penitenciaria, más profesionalización, capacitación y dotación de equipo a la Policía Nacional Civil y le apostamos a la inteligencia de Estado y a la prevención, podemos hacerlo. Ahora, la pregunta es, Andri, si se puede, si se puede. La cuestión es, ¿cuándo va a empezar a pasar eso? Eso, Talamonti, ¿será que las personas encargadas de todo esto, porque no es solamente un ministerio, sino que aquí hay varios, es un consejo de seguridad, ¿será que ellos perciben realmente que Guatemala se nos está yendo de las manos o no lo perciben? Porque es cuestión de voluntad, yo creo, Talamonti, no sé si me equivoco. Sí, definitivamente que esto tiene mucho en la parte operativa, la voluntad política, obviamente que se va a manifestar no solo en acciones, en leyes, sino que también en la inversión presupuestaria para apostarle a la seguridad. Habría que replantearnos, a ver, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad cumplió ya 10 años, porque data del año 2008, y esta es la que crea también el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la evaluación de qué es lo que ha estado sucediendo con el Consejo Nacional de Seguridad, el sistema como tal, y todas las instituciones que lo conforman, para ver si esto de verdad es funcional, o en todo caso ese dinero pudiese también, de una manera eventual, pues apostarse mejor para dárselo a la policía, y ya no a este tipo de instituciones que a través de una ley, pues poco han demostrado que han hecho a lo largo de estos 10 años. Yulita Ramón, y entonces acá el mensaje tendría que ser a los guatemaltecos cansados que no dudan en este caso en linchar y en hacer justicia por mano propia. Lo más, en este caso, lo más lógico hubiera sido que si la víctima identifica a su agresor, llevarlo hacia la Policía Nacional Civil, pero esto no sucede porque se sabe que si se lleva a una comisaría a la Policía Nacional Civil, lo pueden llevar hacia un juzgado y verlo libre de dos a tres horas aproximadamente, porque son casos que se han dado. Entonces, ¿cómo pueden confiar en las autoridades? Bueno, esta es la parte verdaderamente difícil, Alejandra. ¿Por qué? Porque uno puede decir... Ustedes se recuerdan un caso que presentamos también hace como un mes de un joven en Amatitlán, que fue bastante valiente, se presentó al juzgado, esperó varias horas, y después, aún estando él ahí presente, pues dictaron la falta de mérito para estos sujetos y los dejaron libres. Entonces, aquí es donde uno se pregunta por qué pasan estas cosas. Y la respuesta, lamentablemente, no la tengo yo, porque la ley es clara. Si hay alguien que está presentando una querella penal, una denuncia, como le decimos, y aparte se está presentando a dar la cara y decir, ellos fueron los que me robaron el celular en la puerta de la casa, esto no tendría que pasar. Así que aquí... ¿Pasa por miedo, Talamonti? Perdón que te interrumpa. ¿Pasa por miedo de las autoridades que están juzgando o por qué? ¿Cuál es la razón? Sí, pueden haber varias razones, ¿verdad, Andri? Sí, el miedo eventualmente puede ser una de esas razones a la mala costumbre a veces que se ha tenido para tratar estos casos, porque también uno no se explica cómo puede pasar que un pandillero, hablando ya de otros temas, lo capturan y dices, bueno, sí, pero es que tiene 10 ingresos previos. Hombre, ¿pero por qué 10 ingresos previos? Desde el primero ya no hubiera salido, porque sigue delinquiendo. Aunque, ojo, porque muchas veces también desde dentro de la cárcel siguen delinquiendo, entonces no sé qué es más control, ¿verdad?, al final de cuentas, porque lo que hay, Andri, Alejandra, es un verdadero descontrol en todas las instituciones del sector justicia, seguridad y obviamente el sistema penitenciario será la principal entre ellas, ¿verdad? Una descoordinación total, Julio, Talamonti, que es lamentable, ya que todos los guatemaltecos nos vemos afectados y las consecuencias, pues, por supuesto, la pagamos todos nosotros. ¿Qué recomendaciones puntuales daría entonces usted a las autoridades para reforzar y mejorar esta situación? Ah, bueno, aquí pueden haber varias recomendaciones para este tema y para este caso. Número uno, vamos con los pobladores. Yo entiendo a la población guatemalteca y yo creo, Andri, Alejandra, que ustedes también lo entienden. Es cierto, ya estamos todos aburridos, cansados definitivamente de esta ola de violencia criminal, pero de que estos actos como los vapuleos y linchamientos se pueden hacer, sí se pueden hacer, lo que pasa es que no deben hacerse, ¿por qué? No deben hacerse porque después al final de cuentas las consecuencias van a ser para el ciudadano honrado, para el ciudadano que está harto de esto y que participa en estas cosas. Ahí es donde hay que entregarlo a las autoridades, pero demandamos entonces también una acción más fuerte de todo el sistema de justicia, investigación policial, investigación del Ministerio Público y jueces con una mano verdaderamente firme. ¿Sabes cómo me imagino yo esto, Talamonti y Alejandra, estimados televidentes? Aquellos niños que sufren de bullying en la escuela, así me imagino el pueblo de Guatemala sufriendo bullying, 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 es un acoso, es un hostigamiento que ya el pueblo no aguanta. Es exactamente eso, la semana pasada veíamos precisamente en Estados Unidos como dos chicos que semana pasada o antepasada que sufrieron bullying, se cansaron, llegaron armados a la escuela y empezaron a matar a diestra y siniestra a sus compañeros y esto es lo que está pasando traducido y trasladado a la sociedad guatemalteca. Así que el llamado de atención y el jalón de orejas para las autoridades de justicia y de seguridad en este caso. Julieta Talamonti, gracias por haber estado con nosotros compartiendo sus conocimientos. Esta tarde debemos hacer ya una breve pausa.